Así me gusta, niños. Que os lavéis los dientes después de cada comida. Con un poquito de pasta de dientes es suficiente. Cuidado, Pops. Vas a crear un portal. ¡Oh, vaya! ¡Un bebé dinosaurio! ¡Hola, bonito! ¡No llores! ¡Grooby, por favor! ¡Transfórmate en algo! ¡Algo que les guste a los bebés! ¡No sé! ¡Un chupete! ¿Cómo te has puesto, Grooby? ¡Estás lleno de babas de dinosaurio! ¿Qué dices, Pops? ¡Ajá! ¡Ya! Niños, Pops tiene razón. Nuestro amiguito se ha colado en el presente a través de un portal. Tenemos que viajar en el tiempo para encontrar a sus papás. ¿Te parece bien, pequeño Dino? Pops, por favor, abre el portal. ¿Listos para viajar en el tiempo? Llegamos. Bienvenidos al Jurásico. Resulta que antes de los humanos, la Tierra estaba habitada por estos enormes dinosaurios. ¿Qué os parece? ¡Grooby, necesitamos un vehículo para huir! ¡No, Grooby, no! ¡Algo que vaya más rápido! ¡Corred! ¡Son T-Rex, los dinosaurios más peligrosos! Bien, les hemos dado esquinazo. Será mejor que encontremos pronto a los papás de nuestro amiguito. El Jurásico es peligroso para una humana, dos marcianos y una voz en off. ¿Y ahora qué? ¡No, no! ¡Se acerca otro dinosaurio! Menos mal que viene a ayudarnos. Es un inefensivo... triceratops. ¡Oh, es su mamá! ¡Qué feliz coincidencia! Bien, niños, problema resuelto. Podemos volver al presente. ¡Ese debe de ser el papá! ¡Oh, pobre, tiene un flemón! Claro, como en esta época no se lavaban los dientes, ¡normal que le duelan! ¿Grooby, podrías ayudarle? ¡Oh! Circles, circles, up and down, three times a day, and... Smile, smile, smile. ¡Oh! ¡Adiós, amigos! Niños, no tan rápido. ¿Qué se os está olvidando? ¡Exacto! ¡Hay que lavarse los dientes! Recuerda, al dentista no irás si los dientes lavas más. Rubi, 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 Rubi Ignaciano, viene del espacio para estar a tu lado. Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos, únete y aprenderemos contigo. ¡Grooby, Rubi, 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 Rubi al Marciano! ¡Hace un día precioso para hacer deporte! ¡Vaya, vaya, Pops! ¡Vas estupendo para jugar un rato al básquet! ¡Espero que nadie te confunda con la pelota! ¡Grooby, creo que quieren que juegues con ellos! ¡Dice que tú puedes ir a jugar con las niñas, que el baloncesto es de chicos! ¡Pops! ¡Eso ha sido poco decoroso! Aunque ese niño se lo merecía un poco. ¿Les explicamos a todos por qué lo que ha hecho este niño está mal? Aunque tradicionalmente se han considerado que unos deportes eran para niños y otros para niñas, la verdad es que todos podemos practicar el deporte que nos dé la gana independientemente de nuestro género. La única norma es divertirse. ¡Muy buena idea, Phoebe! Pregúntales a las niñas si les apetece jugar al baloncesto. ¡Gracias! ¡Atención, niños! ¡Las chicas también quieren jugar al básquet! ¡Echemos todos juntos un partidazo! ¡Muy bien! A ver, necesitamos un árbitro. ¡Perfecto! ¡Pops será nuestro árbitro! ¡Genial! ¡Oh, nos falta algo para pitar las faltas! Groovy, ¿podrías ayudarnos? Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groovy para que Pops pueda arbitrar el partido? ¿En batidora? ¿En silbato? ¿O en corona? ¡Sí, en silbato! ¡Muy bien! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡El partido va a comenzar! ¡Ganará aquel equipo que primero enceste tres veces! ¿Entendido? ¡Balón para Phoebe! ¡Que se lo pasa a Katie! ¡Katy a Sara y... ¡Tanto para ellas! ¡Muy bien, niñas! ¡Erik saca! ¡Se la pasa a James! ¡James a victory! ¡Ganasta para los niños! ¡El partido está que arde! ¡Hay un empate! ¡Sacan las niñas! ¡Fibby tiene la pelota y lanza! ¡Vaya tanto! ¡Espectacular! ¡Sacan los niños! ¡Balón para Eric! ¡Fibby se la quita! ¡Falta! ¡Ha sido falta de Eric! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Vamos, Fibby! ¡Tú puedes! ¡Fibby se prepara para tirar! ¡Momentos de máxima concentración! ¡Tira ahí! ¡Ganasta! ¡Las chicas ganan el partido! ¡Bravo! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¿Veis qué divertido es jugar niños y niñas juntos? ¡A cualquier deporte! ¡Vaya tanto te has marcado, Groovy! ¡Hace un día precioso para aprender en el cole! ¿Y qué estáis aprendiendo hoy? ¡Ah, las emociones básicas! ¿Pops, las repasamos? ¡Alegría! Cuando se nos dibuja en la cara una gran sonrisa. ¡Tristeza! ¡Si se nos escapa una lagrimilla! ¡Edbo! ¡Cuando abrimos mucho los ojos y la boca! ¡Ira! ¡Si fruncimos el seño y ponemos morros! ¡Gracias, Pops! Niños, ¿las habéis aprendido muy, muy bien? ¡Genial! Entonces, la tarea para mañana es traer una foto de cada emoción aprendida hoy. ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! El jardín es un buen sitio para hacer fotos. ¿No os parece, niños? ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! ¡Magnífica elección, Phoebe! ¡La foto tendrá un fondo precioso! ¡Hala, Groovy! ¡Por fin vas a cumplir tu sueño de ser modelo! ¡A posar! ¡Vamos, pon cara de alegría! ¡No se te ve muy alegre! ¡Probemos mejor con tristeza! ¡Venga, Groovy! ¡Uf! ¡Va a ser más difícil de lo que pensaba! ¡Pops ha tenido una idea para que las fotos salgan bien! ¡Provocarle a Groovy las distintas emociones! ¡Pero shh! ¡Es mejor que Groovy no lo sepa! ¡Vaya susto que se ha llevado Groovy! ¡Magnífica foto! ¡Ya tenéis una emoción! ¡El miedo! ¡Vamos a por la siguiente! ¡Ese brócoli tiene una pinta estupenda! ¡Qué feliz está Groovy! ¡Oh, no! ¡No era para ti, Groovy! ¡Qué triste estás! ¡Genial! ¡Dos emociones de una tacada! ¡Alegría y tristeza! ¡Ya solo nos queda una para completar el álbum! ¡Oh, no! ¡La cámara se ha roto! ¡Ahí está la emoción que nos falta! ¡La rabia! ¡Qué pena que no podamos hacerle una foto a Phoebe, pero... ¿Qué tal un dibujo? ¡Sí! ¡Podéis dibujar la rabia en el álbum directamente! ¿Qué pasa? ¿No tenéis con qué dibujar? ¡Ya veo! ¡Groovy, ¿puedes ayudarnos? ¡Ah! ¡Groovy, Groovy! Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groovy para poder dibujar sobre el álbum? ¿En collar de perlas? ¿En rotulador? ¿O en balón de rugby? ¡Sí! ¡En rotulador! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Está fantástico, Phoebe! ¡Álbum completo! ¡Deberes hechos! ¡Ya podéis poneros a jugar! ¡Hala! ¡Una A más! ¡Eso sí que es para ponerse alegres, niños! ¡A ver esas sonrisas! ¡A ver esas sonrisas! ¡Ánimo, Groovy! ¡Lo acabarás pillando! ¡Hace un día precioso para cocinar! ¿Qué receta vamos a hacer? ¡Anda, una tarta de cumpleaños! ¿Es para mamá? ¡Oh, qué detalle! ¡Le va a encantar! ¡Además es de chocolate negro con fresas naturales! ¡Sana y deliciosa! ¡Miam! ¿Empezamos? ¡Estupendo! Aunque para seguir la receta, necesitamos sabernos muy bien los números. Vamos a contar del 1 al 5. 1 2 No pasa nada, niños. Pops y yo os ayudaremos a recordarlos. Los números sirven para contar unidades. Un Pops, dos Pops, tres Pops, cuatro Pops y cinco Pops. ¿Lo vemos ahora con otros objetos? ¡Aquí tenemos una nevera! ¡Una! ¡Estos son dos ollas! ¡Una y dos! ¡Tres botes! ¡Uno, dos y tres! ¡Aquí tenemos cuatro manzanitas! ¡Una, dos, tres y cuatro! ¡Y cinco tazas! ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Muy bien! ¡Ya sabemos contar hasta cinco! ¿Verdad, niños? ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco deditos! ¡Eso es! ¡Ya estamos listos para cocinar! ¡Tri! ¡Vamos a hacer una deliciosa tarta de chocolate y fresas! ¡Lo primero que necesitamos es un vasito de azúcar! ¡Mejor azúcar moreno! ¡Ahora necesitamos dos huevos! ¡Ruby, he dicho dos huevos! ¡Cuántos huevos hay en el bowl, niños! ¡Efectivamente, dos huevos! ¡Ya no harían falta más! ¡Pops, ¿cómo sigue la receta? ¡Harina! ¡Necesitamos tres tazas de harina! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien, Phoebe! ¡Ahora, niños, hace falta cuatro cucharadas de cacao! ¡Una cuchara, dos cucharas, tres cucharas y cuatro cucharas! ¡Cuidado, Groobie! ¡No os comáis todas las fresas, que son para la decoración de la tarta! ¡Tenemos que reservar cinco! ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco fresas! ¡Genial, niños! ¡Ya hemos aprendido a contar hasta cinco! ¡Ahora tenemos que batir los ingredientes del bowl! ¡Necesitamos una batidora! ¡Oh, oh! ¡No tenemos batidora! ¡Vaya problema! ¿Qué hacemos ahora, niños? ¿Cómo batimos la masa? Groobie, ¿podrías ayudarnos? ¡Niños, ¿en qué debería transformarse Groobie para batir los ingredientes? ¿En zonajero? ¿En osito de peluche? ¿O en batidora? ¡Bien! ¡En batidora! ¡Groobie, nos estás poniendo perdidos! ¡Genial, está quedando muy bien batido! Ahora que la masa está lista, es hora de echarle en un molde y de meterla en el horno. ¡Qué buena pinta tiene esa tarta! A mamá les va a encantar, pero antes, tenemos que decorarla. ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Perfecto! Ya solo nos falta una cosita. ¿Qué será, niños? La tarta es para el cumpleaños de mamá. Y bien, ¿qué llevan las tartas de cumpleaños? ¡Exacto! Una vela de cumpleaños para que mamá pueda pedir un deseo. ¡Enhorabuena, niños! ¡A mamá le ha encantado el regalo! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Hace un día precioso de primavera! ¡Mirad, niños! ¡Un conejito! ¡Es el conejo de Pascua! ¿Estás preparando la búsqueda de los huevos de Pascua para los niños? ¡Vualá! ¡Qué máquina tan extraña! ¿Es para pintar los huevos? ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Son cinco huevos! ¿Y de qué colores serán? ¿Rojo, amarillo, azul, rosa y dorado? ¡Es el huevo de Pascua dorado! ¡Es el más difícil de atrapar! ¡Vamos a esconder los huevos! El rojo, en el matorral El amarillo, tras el árbol Y el rosa, tras esa montañita de piedras ¡Bien! ¡Listos para jugar! ¡Grooby ha encontrado un huevo! ¿Crees que es un huevo de dinosaurio? ¡Oh, Grooby! ¡Es un huevo de Pascua! ¡El conejito de Pascua ha escondido huevo sorpresa! ¡Guau! ¡Un coche de policía azul! ¡La búsqueda de los huevos de Pascua ha comenzado! ¡Vamos a buscarnos de más! ¡Grooby ha encontrado un huevo de dinosaurio! ¡Grooby ha encontrado otro huevo! ¡En el huevo rojo hay un coche de bomberos! ¿Y los demás huevos dónde están? ¡El amarillo! ¿Lo veis, niños? ¡Decidle a Grooby dónde está! ¡Eso es! ¡El huevo amarillo estaba tras el árbol! ¡Qué guay! ¡Es un excavador amarilla! ¿Niños? ¿Veis el huevo rosa? Yo sé dónde está ¡No, Grooby! ¡Ay, no! ¡El huevo rosa está tras la montañita de piedras! ¡Qué chulo! ¡Un carro de carreras! ¡Os queda un huevo sorpresa! ¡El huevo dorado! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Cogedlo! ¡Grooby se ha transformado en un superhéroe! ¡Seguro que ahora podrá alcanzarlo! ¡Casi lo tienes! ¡Vamos, Grooby! ¡Qué gran idea, Phoebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Hibia ha sido más rápida que tú! ¡Un huevo sorpresa de chocolate! ¡Os lo merecéis! ¡Vaya trabajo en equipo! ¡Y vaya juguetes tan chulos! ¡Repasamos de qué colores son! ¡Un camión de bomberos! ¡Exacto! ¡Rojo! ¡Una excavadora! ¡Amarilla! ¡Un coche de policía! ¡Eso es! ¡Azul! ¡Un carro de carreras! ¡Rosa! ¡No os paséis con el chocolate y a disfrutar de la primavera! ¡Hace un día precioso para jugar en la playa! ¡Mirad! ¡Esta niñita también quiere jugar! ¿Por qué no le pasáis la pelota? ¡Cuantos más seamos, más nos divertiremos! ¡Uy! ¡Se ha llevado la pelota! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No es una niña! ¡Es una sirena! ¡Phoebe! ¿Por dónde se habrá ido? ¡Tendremos que sacar el GPS! ¡Grooby! ¡Buenos días, Don Caballito! ¿No habrá visto usted a una sirenita con una pelota? ¡Hola, Don Pez Espada! ¿Por casualidad no habrá visto a una sirenita? Doña Medusa, ¿ha visto usted a una sirena nadando por aquí? ¿No? ¿Tiburones? ¡Será mejor que... ¡Nadéis, niños! ¡Nadéis, niños! ¡Nadéis, niños! ¡Tranquilos! ¡Seguro que nos entendemos con ellos hablando! ¿Alguien habla a tiburón o no? ¿No? ¿Y balleno? ¡Buen intento! ¡Pero creo que ha funcionado! ¡Uf, de buena nos hemos librado! ¡Gracias a esta simpática familia de tiburones y su arroz, tres delicias! Amigos tiburones, estamos buscando una sirena que se ha llevado nuestra pelota. ¿La conocéis? ¡La conocen! ¡Sigámosles! Este es un auténtico galeón español, hundido hace siglos. ¡Igual hay algún... ¡Tesoro! ¡Hala! ¡Mirad, niños! ¡Ahí está la sirenita! ¡Fijaos! ¡Ella guarda sus propios tesoros! ¡Sí, Phoebe! ¡Esa es nuestra pelota! ¡Pero no nos la quiere devolver! ¡Para ella es todo un tesoro! ¿Y si se la queda y a cambio nos da estos lujosos collares? ¿Aceptáis el trueque? ¡Todos contentos! Aunque lo mejor de tener una pelota es poder jugar con los amiguitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Menuda aventura marina hemos vivido hoy! Y hemos aprendido que lo que para unos no tiene nada de valor, para otros es un gran tesoro. Para empezar el día no hay nada como un buen desayuno. ¡Que se lo digan a Groovy, que se ha comido el suyo y el de Phoebe! ¡Hora de irse! Phoebe está tan enganchada a su nuevo libro de misterio que al final va a llegar tarde al cole. ¡Hora de irse! Cuando hay prisa, lo mejor es el triciclo. Con él no hay atascos, no se contamina y además se hace deporte. ¡Oh no! La rueda está pinchada y tenemos mucha prisa. ¿Quién habrá sido? ¡Buena idea, Phoebe! Este es un misterio para una superdetective. Groovy, Phoebe necesita una lupa. ¡Ayúdala! Este es un caso para Phoebe Holmes y el Dr. Groovy, hoy en el misterio del pinchazo. ¡Menudo agujero! Para encontrar al culpable, lo primero que hay que hacer es buscar pistas. ¿Qué tenemos aquí? Tres pistas. La primera parece de un perro. La segunda, de un humano. Y la tercera, de un pájaro. ¿Por cuál empezamos, chicos? La primera. ¡Vamos allá! Pista 1 Huellas de perro ¡Cuidado, Phoebe! Ese chucho es sospechoso. Hay que interrogarlo. Groovy, quítale el hueso convirtiéndote en sabueso. Señor perro, ¿sabe usted algo del pinchazo del triciclo de esta niña? Este perro no es culpable. Tiene coartada. Está encadenado el pobre. No puede salir de su jardín. ¡Uf! ¡Él tarde! Hay que darse prisa. La pista 1 no era buena. Sigamos con la 2. Pista 2 Huellas de humano No hay tiempo que perder. Sigamos con la pista 3. Pista 3 Huellas de pájaro Misterio resuelto. Ha sido este pájaro carpintero el que ha agujereado la rueda con su pico. Es elemental, querido Groovy. Vamos niños, no hay tiempo que perder. El misterio está resuelto. Pero no el problema. El triciclo está pinchado y tenéis que llegar al cole a tiempo. ¿Habéis pensado lo mismo que yo? Por los pelos. Niños, recordad. Si queréis llegar pronto a un sitio, tenéis que salir con tiempo. Nunca se sabe lo que puede pasar en el camino. No hacen falta pistas para saber que esta travesura ha sido idea de Phoebe. Elemental, queridos niños.